Junio es el mes del orgullo LGBTQ, un tiempo dedicado a la celebración de las personas lesbianas, gays, transgénero y queer, que es un término genérico para personas no heterosexuales. Pero, ¿por qué lo celebramos en junio? Los eventos que se realizan alrededor del orgullo LGBTQ tienen sus raíces en la historia de un movimiento que ha luchado durante décadas para superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son. La conmemoración en junio coincide con el inicio del movimiento de liberación de personas gay, específicamente de las protestas y manifestaciones de Stonewall en el año 1969 en la ciudad de Nueva York. En la década de 1960, el Stonewall Inn, ubicado en el vecindario Greenwich Village de la ciudad de Nueva York, era un club gay y un refugio para muchas personas en la comunidad. El 28 de junio de 1969, la policía de la ciudad de Nueva York allanó el club, lo que provocó un motín entre los residentes del vecindario y los que frecuentaban el club con la policía. El motín involucró a cientos de personas y condujo a seis días de protestas y enfrentamientos violentos con la policía. Una de las principales líderes de esta protesta fue Silvia Rivera, una mujer trans con raíces puertorriqueñas y venezolanas. Un año después, el 28 de junio, miles de personas marcharon desde el club Stonewall Inn hasta Central Park, marcando lo que ahora se reconoce como la primera demostración del orgullo gay de la nación. Desde 1970, las personas LGBTQ y sus aliados continúan reuniéndose en junio para marchar con orgullo y demandar respeto por sus derechos. Este año es especialmente importante reconocer la lucha continua por los derechos de las personas LGBTQ. Según la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, conocida en inglés como ACLU, actualmente hay 515 leyes que amenazan los derechos y el bienestar de quienes se identifican como LGBTQ. Aunque tú no te identifiques como lesbiana, gay, transgénero o queer, tu apoyo es crucial. Las personas LGBTQ son parte integral de nuestras comunidades latinoamericanas y nuestra lucha por nuestro bienestar colectivo debe incluirlas. Entonces, ¿cómo podemos ser mejores aliadas y aliados? Realmente no tiene que ser complicado. Ser un aliado significa un sentido de amor y respeto por las experiencias y realidades de otras personas. Al continuar educándote a ti mismo, a tus amigos, amigas, familiares y colegas sobre las experiencias de las personas LGBTQ y agregando tu voz al apoyo de sus derechos, estás ayudando a crear un mundo más seguro para todas las personas que merecen vivir sin temor, hacer simplemente ellas mismas y amar a quien aman. Puedes comenzar compartiendo este video. ¡Gracias!